¿Qué es el modelo de máquina de transporte? Hoy tener máquinas disponibles es muy importante por todos los problemas que hay con lo importado. Y bueno, este modelito de máquina que estamos viendo, que es una 1550, que ya tiene unos cuantos años, pero es una típica máquina de dos cilindros que el productor agropecuario medio la busca mucho por su sencillez, por su capacidad. Por eso es un modelo que todavía se sigue vendiendo muy bien. Vienen 30, 35 y 40 pies, tanto la plataforma común como el draper. El draper de basal y la estructura de aluminio, el que ya conocemos, que es un equipo que anda muy, muy bien. Permanentemente van modificando el tamaño de tolva, tecnología, siempre van agregando algo nuevo. Se está actualizando permanentemente. Bien, contanos hoy dónde va esta máquina y el productor que la compra, ¿por qué elige Basale? Bueno, el productor que la compra es un cliente nuestro de hace mucho tiempo, Mauricio Chiapero de Belville. Nosotros le habíamos vendido una máquina a los padres y a los tíos de este hombre y hoy vuelve a retomar, va a salir de nuevo, le recibimos su usada y volvió a comprar la marca. Hay algo muy importante, la confianza que tenemos nosotros con los clientes, ellos con nosotros. Saben que los atendemos permanentemente, tanto en la parte técnica como mecánica, como reapuesto. Vamos al campo, la ponemos a punto, o sea, siempre estamos con ellos. Y eso, en el momento de decidir, pesa, pone punto a nuestro favor. ¿Qué herramientas financieras hay hoy para llevarse una máquina nueva de Basale? Hay convenio con muchísimos bancos, especialmente con Banco Nación, a tasas en pesos muy razonables, del 24 al 25%, a cuatro años en pesos fijo. O sea, la línea de crédito de muchas líneas de banco es muy importante y muy linda. ¿Cómo son las cuotas? Las cuotas son semestrales siempre y, como eran los créditos tradicionales, se pagan directamente en el banco. ¿Puede haber entrega de usadas? Sí, cuando es por nueva siempre recibimos usado. Se complica un poco cuando es usado por usado. Pero nuevo, siempre hay algún usado que entra, por supuesto. Por supuesto que la usada ustedes la ponen a punto y ya debe tener candidato. Exactamente, tratamos de recibir las máquinas que siguen teniendo vigencia, que son modelos 2008 para arriba, y para poderlas reacondicionar y volverlas a poner en el mercado. Bien, hoy si hay un productor interesado ya pensando en la gruesa, ¿cómo es la demora más o menos de fábrica para la entrega? Bueno, en este momento tenemos máquinas para octubre, o sea que estamos bien con la entrega porque no hay nada que hacer en ese momento. O sea, de acá al trigo hay buena disponibilidad de máquinas. Bueno, como siempre estamos en Oliva sobre la ruta 9 y ahora también tratando de abrir un local sobre autopista Córdoba-Rosario, que de a poquito vamos terminándolo para brindar otro tipo de atención. Gracias Luis, como siempre. Gracias a vos, Iván. Un abrazo.